¿Cómo se hace el curso de Dimensiones Antropológicas, Éticas y Filosóficas del Aprendizaje? Bueno, bienvenidos a nuestro curso Dimensiones Antropológicas, Éticas y Filosóficas del Aprendizaje. Empezamos a recorrer este camino que va a ser de aventura, de descubrimiento, de exploración de las diferentes dimensiones que tiene el aprendizaje tal como lo vivimos, en la escuela y fuera de la escuela, en lo antropológico, en lo ético y en lo filosófico. En esta primera clase me parece importante entrar en la cuestión de la relación que tiene el saber con nuestra subjetividad, es decir, ¿qué relación tiene el saber y el conocimiento con nosotros en tanto que seres humanos? Entonces, para responder a esta pregunta, me parece pertinente, interesante, volver a la Antigua Grecia y en especial a la ciudad de Atenas. Ahí vemos una pintura clásica que se llama la Escuela de Atenas, donde están Sócrates y Platón en el centro de la pintura, luego hay una serie de personajes importantes en la cultura de la Antigua Grecia. Ahora, fíjense que mientras que Platón señala el cielo, Aristóteles señala la tierra. Vamos a ver después por qué. Ahí tenemos una visión de Atenas, desde lejos en panorámica, de la ciudad. ¿Y por qué elegir esta ciudad? ¿Por qué me parece importante? Porque es una ciudad donde se dieron una serie de experimentos y de avances culturales, artísticos, políticos impresionantes. En poco tiempo, en un pueblo de pastores, naturalmente de navegantes, que produjeron una civilización extraordinaria. No de la nada, porque nada viene de la nada, pero sí con un nivel de creatividad considerable. Y pusieron las bases de nuestra civilización, de nuestra filosofía, de nuestra política, de la idea de la democracia, la pintura, la escultura y sus armonías y sus proporciones. La literatura, tenemos los grandes poemas, los primeros poemas épicos de Homero, la Elía de la Odisea. Sí, poemas épicos son poemas que relatan grandes hazañas, grandes guerras, grandes expediciones. Y los fundamentos también del teatro, la tragedia, la comedia, el teatro. En la antigua Grecia era toda una institución. Tenían lugar en esos anfiteatros en forma de semicírculo, con el escenario abajo. Sí, las escalilatas en forma de semicírculo bajaban y estaba el escenario. Y allí se representaban obras, tragedias, obras con final triste para llorar, y comedias, donde se satirizaba a personajes de la época, como se hace hoy en los programas de humor en la televisión, en nuestro medio. Entonces las familias pasaban el día, se compraban, se llevaban su comida, su queso, su aceituna, su pan, su vino. Pasaban todo el día como en un picnic. Y se reían, lloraban alternadamente, según fue una tragedia o una comedia. Y el teatro, y vivían su vida a través de los personajes del teatro. Y esto hace que sea una de las instituciones, una de las culturas fundacionales de nuestra civilización occidental, Atenas. Que haya sido tan pionera y tan importante en tantos ámbitos claves de la vida. Entre paréntesis, el Partenón, una gran estructura arquitectónica que marca uno de los primeros comienzos de la arquitectura, tal como la vamos a conocer después. Por otro lado, debo decir que me da mucho pesar y mucha lástima que Grecia esté pasando por la crisis que está pasando a nivel económico y político, porque ha sido la cuna de la civilización y las vueltas de la historia la han puesto en una situación extremadamente desfavorecida que nos deja de causar pena y tristeza en un punto. Ahora bien, la Antigua Grecia, como dije al comienzo, apareció en la filosofía. Apareció en la filosofía íntimamente vinculada a la educación y al saber. Es decir, la filosofía en función de nuestro crecimiento como personas, nuestro crecimiento y desarrollo como sujetos. Recibemos el retrato de Sócrates, considerado el primer filósofo medianamente articulado y sofisticado. Vemos que tiene una nariz prominente, la famosa por la nariz prominente. Vivió entre el 469 y el 399 a.C. y era hijo de una partera que se llamaba Fenareta. Él acompañaba a su mamá a atender los partos de las comadronas en Atenas y viendo los partos que tenían estas mujeres, se preguntó qué es el conocimiento. Y llegó a la conclusión de que el conocimiento es como una especie de parto. Es decir, conocer es parir, es dar a luz. Que en griego es mayéutica. Entonces, ideó un método para desarrollar el conocimiento filosófico que denominó como mayéutica. Allí, fíjense que tenemos algunos rasgos de la mayéutica. Es decir, la mayéutica tiene dos momentos. En primer lugar, la ironía. Es decir, Sócrates se presentaba, frenaba a un interlocutor, a alguien que iba caminando por la calle, se lo frenaba, se presentaba como ignorante y le pedía que le defina algo. Por ejemplo, se encontraba con el general Láquez y le decía, bueno, usted que es general que ha luchado tantas guerras, ha experimentado y sabe lo que es la valentía. ¿Podría definirme qué es la valentía? Entonces, acá en la ironía, Sócrates se presenta como ignorante y le elabora la pregunta, ¿qué es X? Es decir, la pregunta por la definición de algo. En un segundo momento, el momento de la aporía, donde es un camino sin salida, A en griego significa no, poros que sin salida, como los poros de la piel, Sócrates llevaba a su interlocutor a una situación en la cual afirmaba una cosa y afirmaba lo contrario a la vez, sin poder solucionar ese dilema. O aporía. Entonces, Sócrates terminaba el diálogo sintetizando las contradicciones que habían encontrado, los problemas que habían encontrado. Y el interlocutor se despedía sin haber podido responder a la pregunta. Entonces, la mayáutica es un método crítico, un método reflexivo, donde uno todo el tiempo busca poner a prueba las propias hipótesis. Es decir, es un método científico para la búsqueda de la verdad. Pero tiene otra función también. En el diálogo que Platón escribió en honor a Sócrates, donde relata la ejecución de Sócrates, de la que voy a hablar en un rato, Sócrates cuenta que él fue al templo de Apolo en Delfos, del dios Apolo, del dios Sol, en la ciudad de Delfos. Y antes, en los templos, había una puertita al lado del templo y uno entraba y había como una especie de oficina chiquita donde había una mujer que era la pitoniza, que era una especie de parapsicólogo, de vidente. Entonces, uno le preguntaba algo que quería saber y la pitoniza adivinaba. Entonces, uno le preguntaba, ¿cómo me va a ir en los negocios este año? Voy a lograr un mejor trabajo, etcétera. Y la pitoniza respondía prendiendo fuego unos carbones y viendo para qué lado iba el humo, por ejemplo, o descuartizando un animal y mirando el color de las bíceras del animal, etcétera. Entonces, Sócrates va al templo de Apolo en Delfos y le da curiosidad. Y se mete en el oráculo y la pitoniza lo saluda y dice, ¿a qué vino? ¿Qué necesita saber? Entonces, Sócrates le pregunta a la pitoniza, ¿quién es el hombre más sabio del mundo? Y la pitoniza se queda choqueada porque no era lo que le iba a preguntar a la gente normalmente, no, obviamente. Se queda choqueada y dice, bueno, el hombre más sabio del mundo sos vos, Sócrates. Y Sócrates no le cree. Dice, yo no creí porque yo soy muy, era y soy muy ignorante respecto de muchas cosas. Entonces, Sócrates le dice una segunda pregunta a la pitoniza, ¿cuál es el objetivo de la vida humana? Y la pitoniza le contestó, conocete a ti mismo. Entonces, Sócrates, dice, me decidí a refutar el oráculo de la pitoniza y mostrar que hay muchísima gente más sabia que yo en el mundo. Entonces, me decidí a frenar a la gente por la calle, a aplicar la mayéutica con la gente y me di cuenta de que en realidad la pitoniza tenía razón. Yo soy el hombre más sabio del mundo. Porque los demás no saben nada. Yo tampoco sé nada respecto de nada. Pero por lo menos yo soy consciente de mi ignorancia, mientras que los demás son ignorantes, pero creen saber. Entonces, la ignorancia socrática es una ignorancia de los problemas y de los conceptos que nos quedan por conocer, de aquello que todavía debemos investigar, que todavía debemos buscar. Este es el punto de partida de toda investigación filosófica. Saber qué nos falta conocer, etc. Y, utilizando la mayéutica, Sócrates se dio cuenta de que la mayéutica efectivamente llevaba al conocimiento de uno mismo, que era el segundo mandato défico. Es decir, conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque a la medida en que usamos la mayéutica, nos damos cuenta, nos liberamos de prejuicios, nos damos cuenta de cuántos dogmas los teníamos porque los demás nos habían dicho que teníamos que pensar de tal o cual cosa, opinar de tal o cual manera. Y aprendemos a pensar por nosotros mismos, a escuchar nuestra voz interior, a escuchar nuestra propia razón. Es decir, a conocernos a nosotros mismos. Ahora bien, la vida de Sócrates no fue tan sencilla porque se generó un montón de enemigos porque con su método él mostraba la ignorancia de muchos personajes públicos y conocidos. Por lo tanto, se fue ganando un montón de enemigos que buscaron tenerle una trampa. Y lo lograron. Lo acusaron de impiedad, es decir, de llevar a los jóvenes a creer en otros dioses que no son los dioses de la ciudad, lo cual es una acusación muy grave porque los dioses de la ciudad son los que protegen a la ciudad en caso de guerra. Y Sócrates, según la acusación, enseñaba a los jóvenes a creer que todos tenemos un demonio interior, un daimon, y que habéis escuchado a este daimon. Y Sócrates lo que dice, cuando él habla de daimon, él habla de esta voz interior que es nuestro propio yo, nuestra propia conciencia, no de un dios nuevo. Sin embargo, no lo quisieron escuchar y lo condenaban a muerte. Lo condenaban a beber una copa de veneno, de cicuta. Y sus discípulos asistieron a la ejecución de Sócrates. Entre ellos estaba un adolescente, que él lo nombra en la apología de Sócrates, que se llamaba Platón, que estaba asistiendo a esa ejecución y que va a quedar muy shockeado por ese suceso. Platón nació en el 429 a.C. y murió en el 347. Fue discípulo de Sócrates, efectivamente. Quedó muy shockeado por la muerte de su maestro. Huyó de Atenas, fue de Atenas desilusionado con su ciudad. Estuvo estudiando matemáticas un tiempo con los pitagóricos, que eran unos monjes que se dedicaban al cultivo de las matemáticas y que adoraban a los números como divinidades. Es decir, que creen que unos números sean sagrados. Luego estudió matemáticas por los egipcios y finalmente volvió a Atenas. Una vez que volvió a Atenas, abrió su propia escuela, la Academia, que se llamaba así porque estaba en el monte Academo. Y ahí dice, no, no voy a dejar que la voz de Sócrates quede olvidada de la historia, sino que voy a continuar con la obra de mi maestro Sócrates, con esta escuela que es la Academia. Como Platón había estudiado con los pitagóricos y con los egipcios mucha matemática, había valorado mucho, valoraba mucho el tipo de conocimiento universal, exacto, que es el de las matemáticas. Y, por lo tanto, se entró la enseñanza en torno a las matemáticas. Porque, además, es un conocimiento que nunca cambia. Digamos, dos más dos es cuatro siempre. Entonces, es un conocimiento estable, seguro, verdadero, etcétera. Se comentaba que en la puerta de la Academia de Platón había un cartel que decía que no entre el que no sepa matemáticas. O sea, clarísimo desde el baúl. Y una vez que Uro entraba, tenía que estudiar varios años matemáticas para poder luego estudiar filosofía. Platón escribió en forma de diálogo. Sócrates, volviendo a Sócrates, Sócrates no escribió nada. Se manejó solamente con la oralidad. Él creía que por medio de la oralidad se podía investigar mejor a nivel filosófico porque la oralidad, el diálogo, cara a cara, permite revisar las propias hipótesis, criticar las propias ideas, etcétera. Platón, en cambio, escribió en forma de diálogos. Es decir, de obras de teatro. Algunos creen, inclusive, que Platón había sido dramaturgo y había escrito tragedias. Por el nivel de alguno de sus diálogos, el nivel dramático, extraordinario de alguno de los diálogos de Platón. En los diálogos de juventud, es decir, cuando, en sus primeros diálogos, Sócrates aparece como personaje exponiendo las doctrinas de Sócrates. Pero en los diálogos medios, es decir, de madurez, aparece Sócrates y por su boca habla Platón. Es decir, Sócrates explica la historia de Platón y es simplemente un personaje sin identidad filosófica. Vamos un poquito a la teoría de Platón. ¿Cuál fue la teoría que Platón elaboró? Allí tenemos algunos de los elementos fundamentales de la teoría de Platón. Fíjense, en primer lugar tenemos la teoría de las ideas. Es decir, Platón creía que en este mundo hay dos dimensiones. En esta realidad hay dos dimensiones o mundos. El mundo sensible, que es el mundo que vemos, percibimos por los cinco sentidos. y en el mundo de las ideas, que es un mundo que no podemos ver pero sí pensar. Donde están los conceptos de todas las cosas, el número dos, los números, la idea de justicia, la idea de verdad, la idea de belleza, todo lo que podemos pensar pero no podemos ver. Es decir, el número dos no tiene color, no tiene forma, la belleza tampoco tiene forma, la justicia tampoco tiene ni sonido ni textura. Los podemos pensar pero no ver. esto está emparentado con el punto que está en segundo lugar, el dualismo, cuerpo y alma. Es decir, como seres humanos Platón creía que teníamos dos partes. Tenemos el cuerpo y tenemos el alma. El cuerpo conoce el mundo sensible, lo que vemos por los cinco sentidos. El alma o la razón conoce el mundo de las ideas. Entonces, ¿cuál es el mundo real? El mundo de las ideas porque el mundo sensible cambia todo el tiempo, es inestable, es inseguro, lo conocemos por medio de la opinión, es decir, la palabra que usa en griego es doxa, por la doxa conocemos el mundo sensible de un modo inestable mientras que el mundo de las ideas es conocido por medio de la episteme, es decir, de la ciencia, es decir, del uso de la razón. Por lo tanto, el mundo que vale la pena conocer es el mundo de las ideas, es decir, que tenemos que aventurarnos, ir más allá de lo que vemos, de lo que percibimos, para acceder a ese mundo de las ideas que es el mundo que pensamos, es el mundo que está más allá de nuestro entorno, de los conceptos abstractos, la exploración de ideas, los razonamientos matemáticos, las grandes teorías. Entonces, el mundo de las ideas nos libera, el conocimiento del mundo de las ideas nos libera, ¿de qué nos libera? De la ignorancia del cuerpo. El cuerpo nos mantiene en la creencia de que lo único que existe es lo que vemos y no hay nada más allá. Estamos como en un cerco chiquito, encerrados, mientras que la razón o el alma nos libera hacia el mundo de las ideas que es infinito y que es abstracto, universal, conceptual, etc. Para expresar este carácter liberador de conocimiento, Platón elabora una alegoría que es la alegoría de la caverna. Es un mito que él cuenta en el libro República. El diálogo República es sobre la justicia y tiene diez libros. En el libro séptimo aparece la alegoría de la caverna que es un mito con el que Platón intenta dilucidar el carácter liberador del conocimiento. veamos el dibujo fíjense que hay la historia de unos prisioneros que crecieron atados encadenados a una pared fíjense que están hacia la izquierda mirando hacia el fondo de la caverna hacia la pared del fondo de la caverna. Detrás de estos prisioneros hay un biombo o un separador y detrás hay otros hombres que pasan con siluetas de cosas siluetas de caballo siluetas de pato siluetas de manzana siluetas de un soldado y van llevando estas siluetas por sobre el biombo y detrás de ellos a su vez hay un fuego enorme. Ese fuego proyecta sobre la pared del fondo las sombras de esas siluetas que esta gente lleva. Ahora bien los prisioneros ven solo las sombras estas sobre el fondo de la pared por lo tanto como no han salido nunca de ahí estos prisioneros van a creer que lo único verdadero son las sombras de las cosas y no las cosas la sombra de la silueta de caballo y no el caballo la sombra de la silueta del soldado y no el soldado. En el momento de ese platón uno de los prisioneros decide dar vuelta a la cabeza mirar para atrás periagon gés la palabra griega dar vuelta a la cabeza hacia el fondo de la caverna y sale fíjense que ahí está saliendo esta escena que va saliendo y se encuentra con qué con el mundo exterior con el mundo exterior con la luz natural y con otro mundo totalmente diferente del que había conocido. Platón dice bueno le va a costar adaptarse primero va a ver la sombra de las cosas el reflejo de las cosas en el agua luego luego va a ver las cosas mismas luego va a ver los astros a la noche la luna las estrellas y finalmente va a ver la luz del sol cara a cara una vez que logre ver la luz del sol cara a cara se acordará de sus compañeros de prisión y va a tener compasión de ellos ¿por qué? porque viven en un mundo falso en un mundo de ignorancia y de ilusión entonces va a intentar volver para salvarlo ese Platón y ellos probablemente van a querer matarlo por hacerlos pensar él los va a sacar las cadenas los grilletes les va a contar que hay un mundo exterior que es diferente al del fondo de la caverna que es un mundo real y ellos van a preferir los grilletes y van a preferir quedarse ahí y si insiste lo van a matar como hicieron con Sócrates que a quien mataron los atendidenses por intentar ayudarlos a pensar entonces esta es un poco la idea platónica del conocimiento como emancipador como liberador de la ignorancia del cuerpo muy bien pero a su vez Platón tuvo un discípulo que fue Aristóteles ¿se acuerdan el otro que estaba en la pintura del comienzo que señalaba para la tierra Platón señala para el cielo porque justamente la idea es que la filosofía nos permite liberarnos de la ignorancia del cuerpo accediendo al conocimiento del mundo de las ideas vemos en la figura de él fue un discípulo de Platón el discípulo más renombrado más famoso fíjense que Aristóteles nació en el 384 antes de Cristo y murió en el 322 son todas fechas aproximadas en realidad no son seguras fue discípulo de Platón pero no era ateniense él venía del exterior él había sido maestro de Alejandro Magno el conquistador más importante de la antigüedad conquistó a todo el mundo conocido y aparece en Atenas como extranjero lo cual en la antigüedad era terrible porque cada ciudad era como un país como un estado la polis y si uno era extranjero tenía poco o ningún derecho cuando llegaba a estos lugares fue alumno de Platón muchos años aprendió con él matemáticas y filosofía sin embargo a Aristóteles le gustaba la biología él era hijo de un médico y había le dado a su papá el gusto por la biología por la fisiología la anatomía etcétera luego de estudiar con Platón Aristóteles se puso su propio fundó su propia escuela que se llamaba el liceo que se llamaba así por estar ubicada cerca del templo de Apolo y Cayos el tipo de enseñanza que tenía Aristóteles se llamó se denominó como peripatética en griego peri quiere decir alrededor pathos es camino los peripatéticos caminaban mientras aprendían de otra manera Aristóteles daba clase caminando por eso eran peripatéticos ¿cuál es la idea de Aristóteles respecto al conocimiento? recuerden que para Sócrates el conocimiento nos permite la búsqueda del conocimiento la búsqueda de la verdad la mayéutica nos permite conocernos a nosotros mismos para Platón el conocimiento nos permite liberarnos de las ilusiones del cuerpo de un mundo sensible para Aristóteles el conocimiento nos permite lograr la felicidad si el ser humano cuando actúa siempre tiene un objetivo en mente ese objetivo es un bien aun cuando por ejemplo se trata de un ladrón o de un estafador va a actuar según lo que cree un bien aunque sea un bien aparente es decir no es un bien real pero el que actúa sí cree que es un bien por ejemplo el ladrón no se va a fijar en el daño que produce sino en el dinero que gana entonces se va a fijar en la parte buena de la acción aunque sea un bien aparente y no real sin embargo dice Aristóteles hay fines que son medios para otros fines por ejemplo yo gano dinero para comprarme una casa y hay fines que son fines en sí mismos por ejemplo yo salgo a pasear con mis amigos para pasear escucho música para escuchar música en mi casa relajado el ser humano dice Aristóteles para que la vida tenga cierta coherencia consistencia tiene que tener un fin último al cual se dirija todas sus acciones y este fin último es el bien supremo que tiene que ser un fin en sí mismo no un medio para otra cosa y tiene que ser autárquico es decir tiene que depender de nosotros porque si no depende de nosotros no nos permite realizarnos como personas entonces esto tiene que ser la felicidad ahora bien él examina diferentes candidatos a la felicidad uno el dinero dice bueno el dinero no nos hace felices porque el dinero es un medio para otros fines para comprar cosas etc el placer dice la vida dedicada al placer tampoco nos garantiza la felicidad porque el placer no es autárquico es decir no depende de nosotros depende de que tengamos cosas una botella de vino una rica comida para disfrutarlo y finalmente la vida ligada a los honores o a la fama y dice Aristóteles tampoco es autárquica porque los honores depende de lo que los demás nos los concedan uno puede ser el mejor maestro del mundo el mejor pintor del mundo y nadie te lo reconoce puede ocurrir de hecho ocurre entonces la vida dedicada a los honores tampoco puede ser la felicidad entonces ¿qué es la felicidad? la felicidad es para Aristóteles la realización de nuestra esencia como seres humanos ser nosotros mismos ser seres humanos y ¿qué es ser un ser humano? ser un animal racional es decir ser capaz de argumentar de conectar ideas entre sí etc por lo tanto somos felices en la medida en que nos realizamos como seres racionales es decir en la medida en que investigamos y buscamos la verdad el conocimiento científico en la medida en que aprendemos cosas en la medida en que enseñamos cosas y en la medida en que vivimos de modo racional vivimos con cierta moderación nuestra vida entonces el objetivo de la vida humana es la felicidad que consiste en actuar según la razón y actuar según la razón implica virtudes las virtudes son el medio para ser felices que son una serie de capacidades que desarrollamos que nos permiten vivir de modo racional ahí fíjense que tenemos virtudes éticas y de no éticas las virtudes éticas pero las virtudes de no éticas son aquellas que nos permiten lograr el conocimiento y llegar a la verdad es decir aprender conocer aprender investigar y las virtudes éticas son aquellas que nos permiten actuar en relación con los demás y con nosotros mismos de un modo moderado fíjense que ahí tenemos virtud y deliberación es decir los rasgos de la virtud la virtud fíjense que dice ética como el justo medio en relación a nosotros es decir la virtud ética consiste en actuar de modo racional y eso dice Aristóteles implica ser moderado es decir implica actuar en un justo medio entre dos excesos dos extremos perdón un extremo es exceso el otro extremo es el defecto por ejemplo la valentía es el término medio es exponerse moderadamente al peligro es el término medio entre dos extremos el exceso que es la temeridad exponerme a cualquier peligro por ejemplo viene una patota de 20 personas yo me enfrento aunque sé que me van a destrozar me enfrento o el defecto que es la cobardía no enfrentar ningún peligro la generosidad consiste en compartir moderadamente los propios bienes y es un término medio entre dos extremos el exceso es la prodigalidad esa persona que comparten todo que le da la llave del auto a alguien que pasa por la calle abren la ventana tiran dinero a la calle y los maníacos depresivos por ejemplo en su fase maníaca a veces tienen esos accesos y el defecto es la avaricia es decir no compartir nada con nadie extremos que es más común entre nosotros es más familiar entonces la virtud es un término medio presupone cierta deliberación es decir no es mecánico presupone que yo antes de actuar pienso qué voy a hacer si estoy de acuerdo con lo que voy a hacer por qué quiero actuar de tal o cual manera implica una cierta modelación del carácter es decir de las pasiones las pasiones son sentimientos acompañados de placer y de dolor hacer que nos impulsan a realizar determinadas acciones por ejemplo la ira es un sentimiento acompañado de dolor y la virtud para que sea moderada sea moderada tiene que trabajar con las pasiones y modelarlas transformarlas ¿sí? es un hábito la palabra liga es hexis es decir es una serie de acciones repetidas acciones similares realizadas de modo repetido que nos permite tener una predisposición a actuar de modo racional por ejemplo yo no soy generoso porque una vez ayude a alguien soy generoso si siempre ayudo a quien lo necesita o a quien me lo pide y finalmente tenemos la prudencia es decir la prudencia o frónesis es aquella virtud que nos permite saber en qué momento tenemos que aplicar cuál virtud si estoy en una fiesta tengo que cuidarme con la comida y la bebida si estoy frente a una pandilla de delincuentes tengo que ser valiente si estoy frente a alguien que me pide ayuda tengo que ser generoso la prudencia determina en qué momento en qué contexto hay que aplicar cuál virtud y la prudencia implica fíjense que dice al final de la ficha un ideal de formación que es la formación de un individuo pleno es decir un individuo que desarrolla todos los ámbitos y dimensiones posibles de su vida y que no es solo un buen científico también es un buen padre de familia también es un buen ciudadano también es un buen deportista también hace un poco de arte hace de todo un poco desarrolla sus capacidades de un modo variado entonces terminamos con este ideal en Aristóteles y terminamos con eso esta clase fíjense que hay diferentes posturas relativas a la relación que debemos mantener con el saber si el saber me produce felicidad entonces es el objetivo de mi vida si el saber me permite conocer a mi mismo el caso de la mayéutica si el saber me permite liberarme de la ignorancia y del miedo a lo nuevo es la idea la teoría de Platón son diferentes modelos para pensar preguntas tales como para qué conocemos para qué enseñamos para qué aprendemos como docentes qué relación tenemos nosotros con el saber y qué relación transmitimos a nuestros alumnos con el saber porque la relación que tengamos nosotros es la que van a tener nuestros alumnos probablemente porque cumplimos una función modérica para con ellos entonces con esta idea de la felicidad y el conocimiento la búsqueda del conocimiento como camino para la felicidad damos por terminar esta primera clase por inaugurado el curso bienvenidos todos y los invito a la próxima clase la segunda clase que va a tratar sobre el problema de lo público y la idea de que necesito del otro para poder ser racional es decir en la historia yo soy racional soy feliz en la medida que actúo racionalmente en Kant pueda actuar racionalmente en la medida en que puedo debatir y discutir con otros mis ideas y opiniones entonces les agradezco mucho la atención la concentración y la paciencia y hasta la próxima clase y la próxima clase y la próxima clase Gracias.